¿Cómo podemos pedir que encuentre un trabajo para mantener el pago de un año? ¿Sabes si ha sido una suspensión judicial o no ha podido efectuar el desnonamiento? No, 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 no sé si ha sido una suspensión judicial. Es un negativo, estaría muy bien. Que sápigas que las trabajadoras sociales están planteando dejar de existir los desnonamientos, las trabajadoras sociales de Barcelona, justamente porque no quieren ser utilizadas en casos de injusticias como esta. Estaría muy bien que el coche de la policía se planteara algo semblante. Bueno María, para ti perder la casa no solo perder un techo sino también un duro golpe por el estado en el que te encuentras, ¿no? Cuéntame cómo afectaría pues si este desahucio se hubiera hecho efectivo. Estoy un poco en shock porque aún no lo sé. Me han dicho que se ha parado, pero como bien dices tú, no es un simple techo. Es un techo de una persona con sensibilidad química múltiple, fibromialgia, fatiga crónica... Todo eso ya lo pasas. O sea, lo que más te acaba preocupando y lo único es no perder el techo. O sea, llega a tal estado de necesidad la situación que ya solo pides no perder el techo. Pero cuando lo piensas, ¿y dónde me van a enviar? ¿En qué condiciones? ¡María somos todas! ¡María somos todas! ¡María somos todas! ¡María somos todas! En este caso, de momento, podemos decir que se ha paralizado el desahucio. Sí, hoy se ha paralizado el desahucio, pero no es ninguna solución. Habrá una nueva fecha en un mes aproximadamente y podría ser que fuera una fecha abierta. Por lo tanto, la solución es política y lo que hace falta es que actúe la administración y garantiza un alquiler social para esta persona en una vivienda, ya sea esta u otra, adaptada a su situación de enfermedad. Bueno, y un mensajito también para el señor Trias y para el señor Mas. Esperemos que esto se solucione rápido. No puede ser que sea siempre la sociedad civil la que vaya descubriendo los casos más flagrantes y más graves que están ocurriendo. Mientras ustedes andan por ahí, no se sabe haciendo muy bien. Que si queremos una nación con calidad de vida, los primeros son las personas. ¡Venga, compañeros! Un mensajito para el ministro también que le dé la atención.